Gracias, seguimos gozando Yo que tengo la lágrima onda Y empieza a llorar temprano ¡Cachimbo! ¡Machete! Tantas amarguras que yo he tenido Y tantos insabores que yo he sufrido He tenido que reír, queriendo yo jurar Y he tenido que fingir que soy feliz Pero de ahora en adelante ya no lloraré Me propuso cambiar mi vida y ya no sufriré No voy a llorar, no voy a sufrir Y ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir Y ahora en adelante voy a ser feliz Y cantaré, y cantaré, y cantaré Y cantaré, y feliz seré La 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 No voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz La banda gorda No voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz Voy a ser feliz, no voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz Y cantaré, y cantaré, y cantaré, y feliz seré Ay, la, 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 la No voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz No voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz Machete, machete, machete Canchimbo Lo voy a llorar, no voy a sufrir, y ahora en adelante voy a sufrir, y ahora en adelante voy a ser feliz Vamos a llegar a ser feliz Hola, coña Hola, coña Hola, coña Hola, coña Hola, coña ¡Gracias!